Hola mis suquis y bienvenidas una semana más hoy os traigo un haul de mis últimas compras hace tiempo que no se subía un haul de tienda física subí un haul de mis compras online en Zara que os gustó bastante y ahora lo que voy a hacer es enseñaros algunas de mis prendas que he comprado en tienda física menos una tienda que sí que es online así que como no me quiero enrollar mucho más os dejo por aquí mis redes sociales para que vayáis a seguirme os espero por Instagram que estoy todos los días y además dentro de poco se viene un sorteo que os va a gustar un montón y ahora sí que sí, no me enrollo y empezamos la primera tienda que os enseño es Primar que tengo la bolsa un poco hecha un desastre lo tenía ahí todo y al final pues se la robó a ver, de Primar me gusta mucho lo que he comprado pero hay dos cosas que he comprado que son mis favoritas que os puedo enseñar porque no sé por qué no las he lavado o sea yo pensaba que las había lavado y no las he lavado y es ese top blanco o sea lo voy a poner todo en fotos porque ya tengo fotos con ellos, me ha encantado o sea me parece buenísimo es un top que me ha costado 8 euros y quiero mirar a ver si hay más colores porque además el tipo de cuello que tiene resalta muchísimo y deja como las escapulas estas al aire y quedan preciosísimos o sea queda como súper sexy y te estiliza muchísimo el pecho, el escote, los hombros no sé, me gusta un montón y lo otro es el pantalón también que veis en la foto que es así clarito, no tenía ninguno así tipo un pantalón de traje chino no sé muy bien cómo explicarlo es súper finito yo me lo cogí en talla 40 porque yo soy bastante ancha de muslos y no me gusta que ese pantalón toque o sea quiero que sea totalmente recto los pantalones me costaron 15 euros que tengo aquí el ticket y la verdad es que por el precio me parecen bastante monos también quería mirar si tenían más colores así que si alguna sabe que me cuente porque yo en el primar de aquí de Alicante casi nunca encuentro nada porque no tienen tantas cosas como en otros sitios y para una vez que me gusta una cosa porque sabéis que me cuesta mucho encontrar tipo ropa en primar sí que compro más tonterías, chominaditas y tal pero lo que viene siendo ropa me cuesta porque o son bracicortos o paticortos o no me sientan bien y esos me han gustado y los quería ver si estaban en gris o en un verde así militar o azul no sé, algún color así mono o incluso algún pastel tipo rosita para este verano aquí los pantalones que los he rescatado de la lavadora pero la camiseta no así que os enseño cómo quedan los pantalones en directo los acabo de planchar y ya están todos arrugados pero bueno son así la verdad es que son súper monos yo os digo cogí a talla 40 porque me gusta que queden así rollo anchitos yo me lo he combinado con deportivos yo creo que queda mejor para darle un rollo menos arreglado es de bastante tiro alto vale, aquí está mi ombligo para que os hagáis una idea y tiene para poner cinturón si os apetece poner cinturón tanto para decorar o sea, para estético como para sujetar si os hace falta y como os digo aquí atrás tiene una gomita y la verdad es que sienta genial a mí me gusta muchísimo así que yo me lo voy a poner muchísimo lo otro que he comprado es esta de aquí en Primark bueno, no el tarrito este bueno, el tarrito la botella esta de vidrio la cogí en un bueno, yo lo llamo chino pero sería como un bazar y cogí en Primark esto de aquí que llevaba buscando desde hace tiempo este tipo de florecilla que no sé muy bien no sé ni cómo se llama porque siempre se me olvida el nombre tiene un nombre pero sé que se llama de diferentes maneras cada uno lo llama de una manera y estaban varias florecitas y muchísimas cosas en el Primark que aquí nunca hay nada ya os digo y lo habían cambiado todo y había bastantes cosas y vi esto y estaban a 3 euros cada una así que cogí dos para tenerlo ahí en el suelo que lo tengo justo al lado del espejo entero y creo que viste bastante y rellena un poco el hueco me parece súper bonito y muy elegante suelta una de polvo o sea, no de polvo sino las pelusitas esas que tienen parecen como plumitas súper finitas y es moverlo y se llena todo o sea, eso es lo peor pero es que también las original las verdaderas las que podéis coger en el campo que no queréis cogerlas porque claro que no se puede pero esas también sueltan muchísimo y me dan muchísima alergia las que son de verdad y por último en Primark solamente os voy a enseñar esto no cogí la gran cosa la verdad esta camisa de aquí que me encantó o sea, me pareció súper chula valía 15 euros 15 euros sí, 15 euros y bueno, puede ser vale, y lo cogí en talla 38 es así azul esta no la he estrenado todavía me parece muy buena así que es verdad que al ser de manga larga tiene aquí una gomita puede ser un poco como a lo mejor para algunas que no os la pondréis ya porque os da calor o lo que sea pero a mí sí que me gusta porque yo en primavera ahora todavía me pongo porque por la noche siempre refresca un poquito y luego en verano algún plan de noche cerca de la playa y demás también refresca y nunca viene mal me parece súper bonita así que es verdad que pienso cuando la tenga que planchar esto va a ser un rollo esto que tiene aquí en el cuello va a ser un atlántico rollo pero bueno me parece súper chulo el color no es la típica camisa blanca ni negra ni azul marino es un azul así un poquito diferente y rollo como si fuera un azul de vaquero pero no es vaquero vale o sea es totalmente lisa la tela y me parece también no sé a mí me ha encantado y por el precio genial ya había muchísimas tallas o sea que no había problema y luego de la misma colección prácticamente igual en vez de abotonada la tenéis totalmente cerrada mirad qué bonita es la camisa me encanta me parece preciosísima tiene detalles y por el precio súper mona el color me parece también súper súper bonito y lo veo versátil tanto con pantalones faldas no sé lo veo como muy atemporal así que está seguro y luego también pasé por Bershka las que me seguís por Instagram os enteráis las cosas un poquito antes porque lo enseño un poquito todo antes que por aquí es más instantáneo básicamente tengo la voz como un poco cogida porque en el colegio no paro de gritar a los niños están súper alterados y me he quedado un poco sin voz entonces perdonad mi voz bueno en Bershka encontré esta joya de aquí que me encantó estaba en apartado de rebajas pero en realidad no era de rebajas o sea yo la pagué por 17 euros pero realmente es de temporada cuesta 30 pero se ve que se equivocaron en la etiqueta cuando las etiquetaron y yo la cogí por 17 pero que sepáis que es de nueva colección por eso os la enseño porque sé que la podéis encontrar y también está en otro color creo que en crudita creo la verdad es que la enseñé y os encantó a todas a mí me parece también súper chula así larguita y es que te la puedes poner con absolutamente todo o sea te lo puedes poner con cualquier look con lo que yo voy ahora mismo que son vaqueros y este top pues me lo pondrían súper bien también no sé cualquier cosa y eso sí me cogí la talla L porque es lo que quedaba como en la zona de rebajas yo os juro cuando lo vi estaba que de rebajas entonces yo lo cogí y dije bueno pues por 17 euros en talla L aunque sea así oversize pues es mona y la cogí por eso más que nada si hubiera sabido que no era de rebajas a lo mejor no lo hubiera cogido no lo sé porque a lo mejor no es mi estilo 100% pero luego es que le he dado muchísimo uso me parece muy bonito el color no sé a ver tampoco abriga mucho porque no abriga mucho y básicamente por eso la cogí porque es así como de entretiempo la podéis utilizar ahora que viene el verano que todavía pues hace como calor frío por ejemplo aquí por la mañana hace muchísimo calor y luego por la noche refresca y deseo poner algo y luego cuando sea otoño también va a ver ir genial así que a mí me ha gustado mucho y le estoy dando mucho uso con muchísimos de mis looks diarios ahora vamos a pasar a Leftys que también cogí bastantes cosas en Leftys me dejé como 80 y pico euros así que nada os voy a enseñar porque hay cosas bastante interesantes a ver lo primero es que yo en Primark me habían dicho que había conjuntos por 8 euros de deporte y yo no los vi así que pues me fui a Leftys y compré este conjunto que es este top que es así como todo en un color a ver es que en imagen creo que se ve un poquito más apagado y en personas un poquito más subido pero bueno igualmente son tonos pastel la parte de arriba lo cogí todo en M si no me equivoco pero bueno esta es la M y no tiene relleno pero es súper apretado entonces vas muy muy cómoda yo voy súper cómoda y es así pues en un tono así clarito y me pareció buenísimo el precio del top es de 5,99 y también lo tenéis en color negro lo que pasa es que yo buscaba como algún color que siempre llevo o negro o gris o azul oscuro entonces quería algo así más clarito que sí que es verdad que sienta diferente porque con colores oscuros siempre te ves un poco más estilizada pero me gustó mucho y la parte de abajo en vez de ser larga como todos los que tengo es así cortito que es muy cómodo ahora que viene el calor también en talla M y este son 7,99 si no me equivoco tengo aquí el ticket no 6,99 es un libro más barato y también muy cómodo bastante apretadito recoge muy bien la barriga es de tiro alto 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 o sea que lo podéis poner en conjunto que no se os ve nada si sois como yo que no os gusta tampoco enseñar mucho cacho y la verdad es que sienta bastante bien y yo lo quería en rosita pero el rosita que había el top luego la parte de abajo era larga y yo quería corto entonces al final no lo cogí porque tampoco era este exactamente era otro que era más tipo sujetador este es más tipo top que te puedes poner un sujetador debajo si quieres yo no me lo pongo porque me aguanta bastante pero el otro rosa sí que es verdad que era tipo sujetador o sea tenía como la forma del sujetador el aro no porque no lleva aro pero como refuerzos y un poco de espumita para el sujetador para el tema de los pezones que no se marquen y demás con ese obviamente pues se marca si hace frío se marca y mirad el conjunto que mono queda me encanta de verdad que me encanta quiero ver si encuentro más colores o sacan en más colores y el top y os digo no llevo nada de sujetador y aguanta súper súper bien el pecho y es bastante apretadito o sea que te aprieta todo el abdomen te lo sujeta todo muy bien y podéis hacer deporte cómodamente y además así como cortito para que no paséis calor ahora que viene el buen tiempo y no sé yo lo recomiendo mucho más que nada por el preje porque son no me acuerdo lo que os he dicho pero bueno lo tenéis en el vídeo pero muy muy barato para un conjunto y que es un conjunto que aprieta porque muchas veces los conjuntos y baratos como que no te llegan a apretar bien y no te sujetan y este no este no pasa este sujeta súper bien entonces eso es muy importante y nada me encanta y con deporte también cogí esta esterilla de aquí porque bueno ya sabéis que yo deporte estoy haciendo en casa ya me he desapuntado de gimnasio no lo estaba aprovechando y prefiero hacerlo en casa porque al final pues se me hacen las nueve me pongo a hacer un poco de ejercicio o por la mañana me levanto pronto y me apetece y hago entonces prefiero pues eso aprovechar los mínimos ratitos que tengo y hacerlo en casa así que cogí esta esterilla porque yo tenía una esterilla de estas de bueno esto no es una esterilla esto es un mar y yo tenía una esterilla que con la esterilla como es así de plástico te regalabas muchísimo y esta o sea se queda en el suelo y no se mueve o sea de verdad que podéis saltar podéis hacer burpees podéis hacer lo que queráis que no se mueve también la tenéis en el color un poco parecido a este que estaba por 15 euros me pareció genial de precio por dentro es en un tono así como gris berenjena y de verdad os digo que no se resbala para nada y es muy 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 cómodo tiene como en el centro una especie de dibujo que te enseña donde están las mitades donde puedes poner los pies si tú quieres tomarlo de referencia para poner los pies y cuando haces por ejemplo una sentadilla puedes ver donde se te quedan las rodillas no sé creo que las rayitas esas pueden ayudarte un poco a coger referencias y a ver como fijarte un poco como lo haces y luego tiene esto que es para que lo colguéis y os lo podéis llevar si por ejemplo pues practicáis algún deporte que os tengáis que llevar la esterilla o os guste practicar deporte en el exterior y os la llevéis no sé está muy guay así que yo os lo recomiendo porque por 15 euros estoy muy contenta cuando normalmente suelen costar bastante bastante más caras en Lefties también vi estos calcetines y me gustaron un montón todavía no los he abierto me costaron 5,99 y es talla estándar entonces tengo un poco de miedo que no me estén yo he hecho el truco de mi madre que siempre me dice que es que juntes la parte de la punta con la parte del talón y si se junta es que te está pero claro muy bien atado pues no he podido hacerlo muy bien vamos que ya dudo yo que no esté esto y me gustaron los colores más que nada que era así de rayitas son bajitos se los podéis poner con un montón de zapatillas que no se te vean y si se te vean pues son monísimos el blanco con rayitas en un verde así fosforescente azul pastel beige y gris 5,99 está genial porque vienen 5 pares seguimos en leftist también me cogí este pantalón que me encantó ahora me lo habréis puesto y me diréis quédatelo o no te lo quedes tú nuevamente me fastidia un poco con mi top que tengo que aquí tiene dos botones y el resto es cremallera y no son botones entonces visualmente no sé si me produce un poco de rabia pero bueno lo cogí en talla 36 el precio es de 17,99 y el color me gustó porque quería algo así luego también tiene esto aunque yo se lo voy a quitar sinceramente porque tiene como un cinturoncillo así esperad que os lo enseño ahora puesto lo veréis mejor un cinturoncillo que pues lo podéis poner aquí que es simplemente decorativo porque tampoco es que esto aguante mucho básicamente porque lo de aquí arriba es goma o sea es bastante bastante alto cuando os digo alto es muy muy alto y luego encima es que es recto prácticamente recto y en los bajos lo podéis dar la vuelta o no a mí me gusta darle un poquito de vuelta me parece que queda más mono me acabo de dar cuenta de que tiene la cremallera rota tucu tucu bueno este es el cinturoncito y como os digo pues eso me gustaría que los botones llegaran hasta abajo y yo no sé como soy tan tonta y me compré un pantalón con la cremallera rota pero bueno así podéis ver como queda la parte de atrás queda mono muy mono voy aquí yo en sujetador pero bueno para que podáis ver un poco el pantalón para que veáis que este lado está con el bajo subido vale la vuelta así al dobladillo y este no a mí me gusta más este efecto y creo que estaban más colores y esto es lo que os digo del cinturón que lo podéis quitar si no os gusta como a mí que no me gusta el día que compré todo esto estaba con una amiga y me vio o sea me encontró este vestido y me dijo Lalia con tus botas cowboy te quedaría genial así que le hice caso y me lo cogí porque me pareció súper súper mono estaba también en un verde a ver si consigo ponerlo bien y os lo enseño vale ahora es así como de florecitas es largo 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 hasta abajo muy vaporoso y ya os digo estaba en verde y el rojito este rosa solo quedaba uno en talla M o sea que estaba ahí para mí tiene un forrito dentro como de un vestido tipo de de licra que es lo que estaba intentando colocar bien para que no se te transparente nada y ya os digo talla M y me costó 19,99 me parece súper bonito y ya os digo con las botas cowboy quedan súper chulas con las botas militares también con las converse no sé y me parece que el vestido queda buenísimo de todas formas visto puesto es diferente así que ya lo veréis he aquí el primer vestido largo bueno llevo calcetines pero bueno para que podáis verlo me parece súper mono y como os digo con las botas cowboy quedan súper bonito con los naranjitas rosas y muy vaporoso ya os digo también estaba en verde y a mí me gustó este me encantó mirad que monos todos los detalles como queda y por último de la EFIS estaba este vestido en tres colores en azul en amarillo y en blanco y yo lo cogí en azul porque me gustó bastante tengo siempre blancos tengo un montón y amarillo pues lo veía demasiado escandaloso la verdad también talla M y el precio de este vestido son 15,99 es que estaba súper bien de precio pero en el maniquí quedaba buenísimo en la percha quedaba buenísimo pero a mi puesto no me acaba de gustar me veo bueno ahora lo vais a ver pero es que es que es buenísimo os lo prometo o sea es así como cruzado por delante el escote cruzado tiene las mangas abullonadas con una gomita aquí para que hagáis como efecto así como manga abullonada como os digo este creo que lo voy a devolver porque no me gusta nada o sea miradme o sea es que siento fatal os juro que en la percha era buenísimo y en el maniquí también y los colores eran todos preciosos que se llevan ahora un montón pero es que yo me veo así entera y aparte de que aquí hace un vuelo que parezco la cenicienta no sé no me acaban creo que no me sienta nada bien así que este se va de vuelta para la tienda de lefties y ahora sí que sí voy a terminar con la marca online que es una marca que a diferencia de que este que os acabo de enseñar que es low cost esta marca es todo lo contrario no es low cost es una marca que siempre que os enseño por Instagram me decís que os cuento un poco cómo funcionan las compras cómo funcionan las devoluciones si merece la pena si no y tengo algunas prendas nuevas de esa marca así que pues si os parece bien la que le interese que se quede y la que no pues ya estaría el resto o sea el haul de low cost ya habría terminado de la manera que os hablo es Cezanne que es una marca que os he dicho muchas veces os he enseñado mil veces es una de mis marcas favoritísimas es una marca parisina es una marca preciosa todo lo que tienen y os voy a enseñar solamente cuatro prendas nuevas que tengo y os voy a dejar al igual que esto os dejo los enlaces pues de esto también y os voy a hablar un poquito de cómo hacer el pedido cómo saber el tema de las tallas y cómo hacer las devoluciones por si alguna más tiene la duda y no sabe muy bien cómo empezar comprando en esta marca además sé que muchas me preguntáis por qué os causa interés y no sabéis ni os atrevéis a hacer el pedido porque es solamente online creo que las que habéis en Madrid tenéis tienda física si no me equivoco pero claro aquí pues no hay tienda física las prendas son súper especiales diferentes no las tiene casi nadie o sea no es una prenda que te vayas a encontrar por la calle a alguien que viste igual que tú cuesta mucho o sea es una prenda bastante exclusiva hacen cantidades exclusivas cuando se agota el producto ya no se repone son como colecciones cápsula por así decirlo y a ver la primera que os voy a enseñar la primera prenda es esta falda que la han sacado la colección de verano me pareció preciosísima tiene así como un fruncido aquí luego el volante y aquí yo otro especie de volantito queda buenísimo yo siempre 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 soy talla 38 en todo todo lo que sea tejido así rollo camisa rollo rígido talla 38 menos las cosas elásticas los jerseys que son así elásticos las camisetas de algodón todo eso soy la S pero lo rígido tanto pantalones faldas vestidos camisas blusas talla M 38 ¿vale? otra prenda súper especial y esta no la he estrenado es esta blusa de aquí no la había estrenado pero me la voy a poner hoy porque me parece preciosísima es así como muy muy finita también de la nueva colección de verano tiene la etiqueta o sea todavía ni la he estrenado y también como os digo talla 38 ¿vale? la marca es que seguro que la conocéis pero por si acaso os enseño aquí cómo se escribe ¿vale? esta blusa me parece muy bonita también está en un tono así como rojizo pero esta me gustó por los colores y demás y también tiene como muchos detalles de volantes así que es verdad que para plancharlo tiene que ser esto tela marinera luego la joya de la corona o sea mi prenda favorita y la vuestra porque os la he enseñado por Instagram y habéis flipado eso sí pesa muchísimo es este vestidazo es que eso es una maravilla o sea de verdad que no tengo palabras me parece de verdad buenísimo el otro día me lo puse para un cumpleaños y me preguntaron por la calle que dónde me lo había comprado es muy bonito sienta genial si estás morena ya ni te cuento aquí en la parte de la manga a ver si os lo puedo enseñar veis que tiene este botoncito aquí vale pues eso es para que cuando lo pongáis le deis la vuelta así y esto lo engancháis en el sujetador de manera que no se vea la parte blanca esta y que se quede fijo o sea es que está todo pensado hasta el último detalle y luego aquí atrás tiene una especie de gomita o sea de nido de abeja panal de abeja no sé cómo se llama pesa mucho es muy 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 gordo y tiene forros o sea obviamente porque no se transparenta absolutamente nada pero es que el tejido como tal es muy bueno o sea a la vista se ve que es una prenda especial una prenda más bonita y más elegante que no es una prenda que te ha comprado en Zara por así decirlo o en H&M cosas así que no digo que en H&M y Zara haya cosas también bien espectaculares porque yo soy la primera que adoro Zara y adoro todas las tiendas de Inditex pero esto es como más exclusivo y luego encima pues no sé como que todas las prendas sientan bien ¿sabéis? no he tenido nunca ningún problema con ese tema sí que he tenido problema de tallas y ahora os contaré las devoluciones esto igual también talla 38 y me está al dedillo y por último os voy a enseñar esta de aquí que también es una prenda que cuando me la pongo me preguntáis siempre es muy bonita la verdad es una blusa blanca que nunca puede faltar en tu armario tiene hasta el último detalle podéis ver que están todo lleno de bordaditos es ideal y luego encima mirad los botones como de carey tiene unos volantes aquí en la manga súper súper bonitos lo único os lo tenéis que poner con ropa interior clara porque sí que se transparenta al ser así como muy finita o sea mirad yo soy sincera vamos a que se ve mi mano si no os ponéis algo de color carne se transparenta totalmente esta es una de mis blusas favoritas que cuando no sé qué ponerme cuando tengo una ocasión así un poco más especial me pongo esto con un vaquero y un tacón o una falda y acierto seguro vale temas de evoluciones de Cezanne es súper fácil de llegar al paquete a casa vale no tengo ningún paquete aquí para enseñaros pero bueno te llega un paquete y dentro viene una etiqueta entonces tú cuando lo has recibido que tarda sí que tarda bastante es decir tarda como unos 13 días naturales 14 o sea casi dos semanas en llegar eso sí que es verdad pero cuando te llega te llega como una caja vale una caja muy bonita con todo su papel y demás y dentro viene una etiqueta de devolución entonces si no os gusta algo os metéis en la web donde os habéis registrado para hacer el pedido vais a pedidos y solicitáis la devolución de los artículos podéis elegir uno, dos o los que hayáis pedido vale lo seleccionáis lo metéis en la caja y pegáis en la parte superior la etiqueta que viene dentro y lo lleváis a correos y no tenéis que pagar nada lo lleváis a correos y ellos ya con la etiqueta que escanean ya está te llega al correo con un número de seguimiento y ya enseguida les llega a ellos y a los 5 o 6 días ya os han hecho la devolución en vuestra tarjeta o si no también puedes elegir como bono tipo bono para que esté dentro de la página y entonces si luego vais a pedir lo mismo en otra talla pues tenéis el dinero directamente desde la página como queráis así que nada si alguna está dudando que sé que muchas os gusta esta marca pero no os atrevéis porque es online que sepáis que si os llega a casa y no os gusta pues nada lo devolvéis y aquí no ha pasado nada y nada esto era todo lo que os tenía que enseñar de tiendas que he comprado últimamente porque sí que es verdad que me gusta acumular mucho y luego enseñarlo llega un punto que se me acumula tanta tanta ropa que digo es que al final no van a encontrar cosas porque yo no lo compro todo seguido a lo mejor me lo compro un día luego otro día luego tal entonces juntarlo todo en el mismo día y que luego podéis encontrarlo todo es más complicado prefiero hacer como hauls un poquito más pequeñitos más cortitos más exclusivos para que así podáis encontrarlo y si compro algo más en detalle y queréis que os enseñe que sepáis que por Instagram siempre cuando me compro algo por ejemplo en Zara y me lo acabo de comprar os lo enseño y luego por aquí siempre lo veis un poquito más tarde entonces si queréis verlo más al momento más instantáneo pues tenéis Instagram instantáneo Instagram y nada ahora sí que sí me voy a callar porque me estoy enrollando como las persianas y nada espero que os haya gustado este haul dejadme en comentarios si es así tenéis en la cajita de información todos los enlaces de todas las prendas que yo encuentro menos las de Primark que sabéis que no puedo poner enlaces y nada dicho esto os mando un beso gigante 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 y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo adiós muah muah gracias gracias